Saludos y bienvenidos a esta edición de Perfiles, este programa donde le presentamos a nuestras joyas del condado de Montgomery. Estoy hablando de nuestros empleados latinos. Y acá en el día de hoy me acompaña uno de los inspectores de nuestro departamento de vivienda, César Iván Eloisa, quien estás trabajando dentro del departamento de vivienda, pero estás en la calle haciendo inspecciones todo el tiempo, ¿sí o no? Estoy por todos lados, sí. O sea que te conoces el condado, pero muy bien. Sí, ya podría ser taxista y puedo encontrar todas las casas. Taxista o chofer de Uber. Cuéntame, Iván. Bueno, trabajas en nuestro departamento de vivienda, inspección. Es un trabajo un poquito difícil, ¿verdad? Es un trabajo sensible. Realmente tenemos que tener cuidado de cómo llegamos y el approach que tenemos, ¿no? Cómo hablamos con la gente para hacer que, informarles acerca de los requerimientos de vivienda y hacerlos cumplir con los códigos establecidos. O sea, no es inspección de construcción. Es inspección de cómo nosotros en el condado de Montgomery estamos manteniendo nuestras casas, ¿verdad? Exactamente. Nuestro departamento se encarga de cosas que ya están construidas y el mantenimiento que se le debe de dar. Las quejas que reciben, por lo general, yo escucho a veces con el programa de la radio, abro las líneas telefónicas, los residentes se quejan mucho de automóviles abandonados en frentes de las casas o que mucha gente estaciona muchos autos. ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno, nuestro departamento se encarga acerca de las propiedades privadas. Si están en la calle, nosotros no somos, es un departamento que está dentro de la policía. Nosotros en propiedades privadas vamos a hacer una inspección. Si encontramos una violación del código, ya sea automóviles o pintura o la estructura necesita reparación, se le manda una carta, una noticia al dueño de la propiedad de que haga las reparaciones en 30 días más o menos. Y regresamos y verificar que se haya hecho el trabajo. Por lo general, ¿cómo llegan ustedes a hacer estas inspecciones? ¿Es porque alguien estableció algún tipo de quejada? ¿Cómo es que llegan ustedes? Bueno, realmente tenemos varios tipos de inspecciones. Quejas es solamente una parte. También tenemos las propiedades de renta. Se inspeccionan una vez cada tres años. Hay algunas que cada año se inspeccionan. También inspeccionamos cuando alguien quiere adoptar a una persona. Vamos y hacemos la inspección para que la casa pase. La inspección es uno de los pasos es que tiene que pasar la inspección. O sea, si yo voy a hacer una adopción, es de una adopción de un niño, de una niña, una adopción. Ustedes vienen e inspeccionan la casa para ver que está en buen estado, en buenas condiciones. Mira qué interesante. No sabía que desarrollaban ese trabajo ustedes. Es uno de los pasos que tienen que cumplir para la adopción. Y también, obviamente, las personas que tienen propiedades que alquilan. Tienen que mantenerlas bajo los códigos. Eso es una de las quejas más grandes que reciben ustedes quizás de inquilinos, llamando de que el dueño no me arregla esto, no me arregla aquello. Exactamente. Exactamente. Porque entramos, vemos la casa en general, que todo esté bien. Lo que no esté bien, igual se le manda la carta al dueño que tienen que arreglarlo. Y no es opcional. Tienen que arreglarlo si quieren mantener su licencia para rentar. Nuestro departamento también otorga esas licencias. Pero es el caso de que muchas personas tienen la licencia para alquilar porque, no sé. Hemos encontrado, claro. A veces llaman o estoy rentando esta casa, buscamos, bueno, no tiene licencia para empezar, ¿no? Igual vamos, hacemos la inspección. Y una de las violaciones que encontramos es, obtenga una licencia para rentar, si quiere seguir rentando. Y el dueño puede decidir, ok, no la rento y son buenos inquilinos y ya no es una casa de renta. Pero si quiere mantenerla como renta, tiene que pasar la inspección, arreglar cualquier cosa que se tenga que arreglar y sacar la licencia para estar todo legalmente. Estando, dándole frente, ¿no?, a estas llamadas que seguro que reciben ustedes y las inspecciones, etcétera. ¿Qué es lo que han visto ustedes más como inspector? ¿Qué es lo que, el caso reincidente, lo que más ocurre? Lo reincidente, bueno, depende, el condado es bastante grande, ¿no? Más de 500 millas cuadradas. Depende, hay diferentes áreas que tienen diferentes tipos de recurrentes problemas. De retos, digamos retos. Sí, retos. Y hay lugares donde puede ser eso de vehículos y tiene que ver porque las calles son estrechas y no hay demasiado estacionamiento, entonces es más quejas de eso. Hay otros lugares donde afectó eso de muchas casas fueron abandonadas. Tenemos que ir, asegurarnos que el banco las mantenga. O después que hubo la... Eso del... Los cierres, sí, los cierres hipotecarios. Todavía tenemos bastantes casas abandonadas que estamos, vamos, las vemos, si hay algo que se tenga que hacer, si alguien rompió una ventana o entró a la casa, tenemos que el banco venga y haga la reparación o cierre la casa, la asegure. Y si no lo hacen ellos, nosotros mandamos a un contratista que lo haga y le ponemos el cobro a la casa de la propiedad. Le pasan la cuenta entonces al banco, ¿no? Exacto. Mira que interesante. No sabía que quedaban tantas casas de estas de la época, ¿no? Que hubo de los embargos hipotecarios. Right. Cada vez son menos porque algunas se están vendiendo, las está comprando, reparando y ya las pone de renta o se mueve, los dueños se mueven en la casa, pero sí, sí tenemos una lista todavía de casas que tenemos que ir a ver. Si le fueras a dar un consejo a nuestros residentes hispanos del condado, que quizás no están viendo el programa ahorita, ¿cuál sería ese consejo en cuanto a mantener la propiedad propiedad? No voy a usar la palabra legal, pero mantenerla en orden, como más o menos se requiere acá en el condado por la ley. Bueno, primero que nada es informarse, ¿no? Saber sus, obviamente, sus leyes también, sus responsabilidades, saber sus derechos y tenemos todo en la página web de nosotros. El capítulo 26 determina exactamente cómo se mantienen las propiedades. Si realmente no saben, pueden leer el capítulo 26, lo tenemos en español también, y ya de ahí pueden ver que se tiene que mantener, por ejemplo, el pasto, no dejarlo crecer más de 12 pulgadas en este condado. Vehículos en las propiedades tienen que tener placas vigentes y funcionar si están en propiedades privadas. Que todo esté en buena reparación, pintura, el fence, que no esté cayendo, la cerca es todo bien. O sea, la cerca no puede estar caída, tiene que estar erecta. Y si está caída, tienen que o repararla, o reemplazarla, o removerla si no es requerida. O sea, que de verdad, que tenemos muchísimo, mucho compromiso de arreglos. Tú estás hablando y yo estoy pensando, ay, Dios mío, todo lo que tengo que arreglar en mi casa. Igual yo, igual yo. Pero es cosa que puedes decir. No digas eso, hombre. No puedes decir eso. Claro que tú, que eres el inspector, cumples con todos los requisitos de la ley. Claro, por supuesto. Vives acá en el condado. Vivo aquí en el condado, ya hace más de 10 años aquí en el condado. Exacto. Algo de lo que hacemos acá en el programa también, obviamente, es, aparte de conversar, ¿no? Sobre la labor que desempeñas, en este caso tuyo como inspector, ¿no? Sí. Y vamos a llamarte el inspector amistoso. Tú eres el que llegas a los hogares y eres buena gente con nuestros residentes. Le dicen lo que tienes que hacer, les da la advertencia. Y bueno, es importante que siempre estés en comunicación con el inspector, ¿verdad? Yo creo que hoy en día nuestro papel ha cambiado un poco. Ya no es cosa de ir y decir, tiene que hacer esto y tiene que hacerlo para mañana y regreso. Y si no lo hace, le doy multas, ¿no? Ese tiempo creo que ya pasó. Es cosa más de dar información. Por eso me toca ir también a eventos, a dar información, a reuniones de dueños, reuniones de inquilinos. Soy uno de los inspectores que realmente soy el inspector más certificado que tenemos en el departamento. Pero por supuesto, por eso estás aquí. Tengo certificaciones con organizaciones nacionales e internacionales de códigos de vivienda. Entonces me mandan a mí porque igual sé la información y mi forma de dar la información también no es una manera brusca, ¿no? Es más de informar y... Sí, de educar. De educar, porque muchas veces, en muchos casos, de verdad, no sabemos, ¿no? No sabemos porque quién se va a leer el código 26 de cómo mantener tu propiedad. ¿Quién se va a leer ese código? Tú te lo tienes que leer, pero no podemos esperar que todos nuestros residentes se lean ese código. Entonces, eso, si alguien se queja y llegas tú, pues es dar información. Porque en muchos casos, de verdad, que no sabemos, no tenemos el conocimiento. No es que lo hagamos de mala fe, que las personas tengan la propiedad abandonada. Y mi trabajo es asegurarme que el trabajo se haga, ¿no? O sea, realmente el aprocho es más de información y educación, pero al final del día me aseguro de que se haga el trabajo. Porque eso es lo que hago. Es el trabajo, claro. El cumplimiento de la ley. Claro. Así se puede decir. ¿Cuántos inspectores que hablan español, así buena gente, que llegan suavecito a la comunidad a informar a nuestra gente? ¿Cuántos tenemos? Por ahorita tenemos tres. Tres. Y tres canales español. Vamos a contratar dos o tres inspectores más y tal vez uno más entre que hable español. Por ahora somos tres. Muy bien. Con tantos hispanos que tenemos en el condado. Estamos más. Así que no das abasto. Estamos 20% de la población es latina o hispana en el condado. Exacto. No das abasto. Pero bueno, esperemos que no sean muchas las violaciones y que obviamente no sea tanto el trabajo. Pero bueno, lo es. Lo es. Eso es lo que hay. ¿Qué iba a abordar esto? Lo que hacemos acá también es que entramos un poquito en el ámbito personal, ¿no? Porque aparte de hablar, ¿no? ¿Cómo te desempeñas y cuál es tu labor acá en el servicio de los residentes del condado? Pues queremos saber quién es César Iván Eloisa. ¿De dónde eres? ¿De dónde viniste? ¿Cómo llegaste acá, viudo, soltero, casado? Cuéntanos, dale. A veces yo me hago esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién es César Iván Eloisa? ¿Quién soy? ¿A dónde voy y de dónde vengo? No, realmente, este, bueno, yo, algunas palabras con las que me identifico, ¿no? Sustantivos. Por ejemplo, soy padre, primero que nada. Tengo dos retoños de que era mi mamá. Así les llama, dos retoños. Y pues trato de ser lo mejor que puedo con ellos en mi tiempo que tengo. ¿Varones, dos varoncitos? Tengo uno y uno. ¿Una hembra y un varón? Sí. Ok. Uno y uno. No te entendí. Uno y una. Y pues tengo tiempo compartido con ellos, con ustedes compartidas. Y el tiempo que están conmigo, trato de ser lo mejor que puedo con ellos. También soy un estudiante. Y no solo en lo académico, ¿no? También estudiante de la vida, de aprender de personas, de eventos. Un estudiante de la vida. Sí, no. Es que por mi trabajo me tengo que conocer y hablar con personas que tienen bastante experiencia y trayectoria. Y yo creo que aprendo más. Siendo que aprendo más de personas y de situaciones que de la escuela. ¿Tú naciste acá? Nací en México. En México. Hace poco estuviste en México, ¿no? Sí, fui de vacaciones. Porque eres amigo de Facebook. Uno se entera de todo por Facebook. Ahí vi las fotitos. Sí. Regresé hace dos semanas. Nací en México a la edad de 12 años. Me trajeron a Estados Unidos. Viví en California por tres años. Y antes de que el término de dreamers se hiciera conocido, ¿no? Yo fui un dreamer hace, en los noventas, tratando de ir a la escuela, tratando de hacer lo mejor que pueda. Lo bueno que me pasó a mí es que en el noventa y cinco, mi papá agarró un trabajo o nos movieron a Virginia. Entonces, en Virginia, pues, tuve que, no conociendo a nadie, me concentré en la escuela, hice la secundaria, la universidad en Virginia. Y en el dos mil cinco me moví aquí al condado de Montgomery. A esta zona del condado de Montgomery. Me queda muy poquito tiempo ya de este segmento, Iván. Un mensaje a nuestros residentes del condado de Montgomery desde tu perspectiva de inspector de vivienda. De inspector de vivienda. Pues, como le dije anteriormente, educarse, informarse de sus derechos, de sus responsabilidades y tratar de cumplir para que seamos productivos para la comunidad y aportemos a la comunidad. Y cualquier información, ¿no?, también sobre lo que son los códigos de vivienda y alguna queja. Si usted quiere quejarse, a veces nos quejamos del vecino porque no tiene la casa. El pasto, digamos que el pasto está elevado, siempre puede llamar al 311, que es nuestro centro de operadoras. Voy a dar el teléfono personal, tú y yo también, Iván, que es el 240-777-3767. 240-777-3767. César Iván Eloisa, uno de nuestros inspectores de vivienda, uno de tres que hablan español. Gracias por acompañarnos. Que tenga un bonito día. Y para ustedes, como siempre, llamar al 311 o más información, MontgomeryCountyMD.gov. Soy Lorna Vigilí. Gracias por esa sintonía. Hola, me llamo Gabriel Alburnos y soy el director del Departamento de Recreación del Condado de Montgomery. Si siguen unas reglas fáciles pero importantes, podemos asegurar que nuestros niños estén seguros en las piscinas. Sin tener en cuenta de la capacidad de saber nadar, nunca se debe dejar a los niños sin supervisión, incluso con salvavidas. No hay sustitución de la supervisión de un adulto. Trata de eliminar distracciones, tales como teléfonos celulares. Ahogarse puede suceder en minutos. Si tiene que retirarse de la piscina por cualquier motivo, tienes que llevar a sus niños contigo. Flotadores y fedeos para ayudar a nadar no son artefactos para salvar a la vida y no son sustituciones para supervisión de padres o de adultos o de salvavidas. Trabajando juntos, podemos asegurar que nuestros hijos están seguros en la piscina. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del Condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos.